No lo alcanzo a ver Ya le puse todo ¿Dónde está? Ahí, ahí está Por eso no hay venados Por eso los están espantando con estos aviones ¿Se va a regresar a...? Están espantando ¿Pero no es de vehículo? No, no hay gente arriba No, son a control remoto ¿No lo van a disparar? Eso ¿Sí está saliendo? Sí Se ve muy poco, pero sí se ve Está grandísimo Ahora, ¿dónde está? ¿dónde para? ¿Te pones a pensar? ¿Dónde aterriza? ¿Eh? Sí Pero si fíjate que están bien silenciosos Nos vino a ver, ¿verdad? Ajá Tarín tarín ... Tarín ... tiene ... Gracias por ver el video.